Entro a la disco con mi tumbao Y como dice Celiano, camino de lao Galante, elegante, siempre fascinante Y me fume bon, y voy pa'lante Todas las hembras las tengo a mis pies Con este flow no me van a contener En mi muñeca, Relo Cartier Soy el Chocorramito, soy el Chocorramito El DJ prende el spotlight Luz a tacones, trae unos night Con esa mene, luce bien high Canelita Hollywood, me pone fly El DJ prende el spotlight Luz a tacones, trae unos night Con esa mene, luce bien high Canelita Hollywood, me pone fly Sexy me mira Pa' la pista camina Me seduce y me anima Porque esta noche Matamos la liga Sexy me mira Pa' la pista camina Me seduce y me anima Porque esta noche Su mano en mi cintura Sube la temperatura, me acelera